El día viernes el alcalde dio la arranca de inicio de las obras en la avenida Lauro Villar de la Acción Cívica al Callejón 8. Son arriba de 400 metros lineales y con una inversión de casi 7 millones de pesos. Vamos a seguir con el mismo proceso constructivo que llevamos hasta la fecha, que es retirar los camillones laterales, rellenar esa área del camillón donde existe actualmente el camillón de sulfato de calcio para posteriormente meterle una carpeta de 5 centímetros. Igual vamos a llevar los diseñamientos horizontales, verticales y tenemos pendiente solamente hacer algunos cruces a nivel para el peatón, para la protección del peatón. ¿A ellos no saben estrellar los pasos a nivel? Sí. Bueno, hay varios puntos. Uno de ellos es precisamente ahí frente a la tienda comercial donde andamos trabajando en la Acción Cívica y Lauro Villar es uno de los puntos de más afluencia. El otro es más adelante el de donde está el seguro social. Es otro punto también muy importante para poder resguardar el cruce de los peatones.